Hoy avanzamos con las distintas asociaciones de empresarios de La Gomera, cuál va a ser la orientación de las distintas ayudas que el CABILO va a otorgar en los próximos días al conjunto de empresarios autónomos, pymes y micropymes. Queremos establecer una línea de ayuda de 3,3 millones de euros, del mismo modo que estamos trabajando ya también para aportar recursos a una vía de ayuda social a aquellas personas más vulnerables en el ámbito de la sociedad. Ya lo estamos haciendo día a día, pero queremos hacerlo de forma estructurada para un año, del mismo modo que también lo vamos a hacer para atender las necesidades que podamos vinculadas al empleo. Todo esto lo definiremos la próxima semana después de una reunión que también quiero hacer con los alcaldes de la isla y sabremos exactamente cuál es la cantidad y las líneas de ayudas para los distintos sectores de la isla. Esta realidad, junto a la que el gobierno nos va a anunciar este fin de semana para las distintas islas y la cooperación con ayuntamientos y cabildos nos va a permitir avanzar de una forma clara para atender a las necesidades más urgentes en el ámbito social.